¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siga girando! ¡Alto! ¡Camine hacia atrás! ¡Hasta a mí! ¡Bien! ¡Camine hacia atrás! ¿Qué fue lo que hice? ¡Alto! ¡Ponga una rodilla en el piso! ¡Ponga la otra! ¡Pero dígame qué hice! ¡Ponga las manos en la espalda! ¡Inclínese! ¡No se mueva! ¡No mire! ¡No mire hacia la camioneta, por favor! ¿Pero qué hice, policía? ¡Tengo el auto cubierto! ¡Ponga la otra! ¡Quieta! ¡Ponga la otra! ¡Ponga la otra! ¡Quiero que me digas! ¡Saque las manos! ¡No haga esto peor para usted! ¡Ponga la otra! ¡Quiero que me expliquen qué fue lo que hice! ¡Vamos! ¡Siga caminando! ¡Arrodíllese con las manos en la cabeza! Es un vehículo robado. Ya todos están afuera. Lo vamos a revisar, confirmaremos si es robado y veremos qué tiene que decir la conductora sobre dónde lo consiguió. Al parecer las llaves estaban puestas. Las quitó cuando la detuvimos. Podría ser lo que llamamos un alquiler para consumir crack. Alguien empresta el vehículo a otra persona para que consuma droga. O lo que quiera ser. George, 16 a 14. Y nunca lo devuelven. ¿Cuál es su historia? Aún no ha dicho nada. No sé qué está pasando. ¿No sabe qué pasa? No, señor, yo no lo sé. ¿De quién es el auto? De un sujeto llamado Ty. Llevó este vehículo ayer a mi casa y en ese momento dijo que quería que condujera su camioneta mientras iba a recoger su auto. Lo recogió ayer en Grip B. Muy bien. ¿Por qué le dio el vehículo? ¿Para qué lo necesitaba? No, no lo hice. No pedí que me lo prestara. Lo llevó ayer a mi casa. ¿Y no pensó nada malo cuando le dijo toma, llévate el vehículo por mí? No, no lo hice. Yo estaba... Yo no sabía qué pensar. Solo me alegré de no tener que caminar más. ¿Ha sido arrestada? Claro que me han arrestado. Hoy tuve que ir a la corte por unas infracciones. ¿Es todo? Ya pagué todo y me arrestaron por prostitución. ¿Ningún otro cargo? Por entrar en propiedad privada y por... resistirme a un arresto. Eso no se ve nada. Sí, está algo sucio. Me daba temor ponerle los dedos encima. Bueno, ¿quién iba a saberlo? Parece que tenemos una pipa especial. Sí. Es una pipa con diseño especial. ¿Tiene algo en el extremo? Sí, una especie de ayudante. Por eso encontré ese empujador en la consola central. Sí. Sí, ese es el día. Un empujador y una pipa para crack. Y una pipa de crack. O no han consumido hoy, o ya lo hicieron y ya se la fumaron. Al pasajero ya lo arresté antes, lo detuve en esta área. Sí, lo he visto. Adelante, voltea hacia mí y hábleme. ¿Dónde consiguió el vehículo? No lo sé, oficial. ¿No lo sabe? No lo sé. ¿Hace cuánto que lo tiene? Yo no lo sé. ¿Hace cuánto que están en el vehículo? Ah, tal vez una hora. Muy bien. Cuando terminen de revisar todo, si no tiene ninguna orden, podrá irse. Bien. ¡Cuidado! Creo que no quiere cooperar. Cambió de parecer. ¿Están forcejeando? Intenta quitarse las esposas. ¿Tienes tapabocas? ¿Qué? Necesitaremos un tapabocas. Un de ayuno. ¡No! Deje de moverse. ¡No, suélteme! Deje de moverse. Se está lastimando usted misma. ¡Suélteme! Me está lastimando el cuello. No se mueva. Si puede respirar, me está hablando. Si sigue golpeando su cabeza contra el auto, es su problema. Me hacen daño. ¡Suélteme! No hice nada. No intenté patear al oficial, ¿me entiende? ¡Suélteme! Bien, solo me aseguro. ¡Cállese! ¡Cállese! No voy a pagar por nada de esto. ¿No le expliqué todo esto antes? ¡No, no lo hizo! Sí, lo hice. Estas cosas me lastiman. Deje de forcejear y así no se lastimará. ¡Me lastiman! Yo te alumbro y tú lo ajustas. Recuéstese. Tranquila, Melody. ¡Cállese! ¡Suélteme! ¡Se está haciendo daño! Tranquila. Tranquila. Se está lastimando. ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Suélteme! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Se está lastimando el cuello! Por favor, relájese. Ahora decidió resistirse a que se la lleve. Así que intentaremos inmovilizarla para que no se lastime ni dañe el vehículo. ¡Cálmese! ¡Ya! ¡Me está haciendo daño! Bien, aquí vamos. ¡Cálmese! ¡Quiero salir de aquí! Entonces... ¡Oye, Mike! Dale un poco de aire para que se calme. Dale aire. Bueno, le daré un poco de aire. ¡No más! ¿Tiene esto? ¿La llevaremos a la cárcel de la ciudad? Ojalá llegue allí sin dañar el vehículo ni lastimarse a ella. Estás viendo COPS. Hace mucho tiempo practico artes marciales. En ellas he aprendido mucho. Digamos que me ayudan a saber cómo manejar mis emociones para que no interfieran en mis pensamientos. O no hubo en mi juicio y demás. Las he usado mucho en las calles al hablar con la gente o al interactuar con la gente. Acabamos de recibir una llamada acerca de alguien que trata de entrar en un vehículo no lejos de aquí. Iremos con todo apagado para ver si logramos atrapar al sujeto. El denunciante llamó y dijo que el auto está estacionado en la acera frente a su casa. Aquí Charlie 28, ¿me repites la descripción? Charlie, creo que el sujeto lleva camiseta blanca y pantalones negros. 54-16-4. Oiga, amigo. Venga aquí. ¿Está bien? No. ¿Qué pasó? Ese sujeto de ahí acaba de apuñalarme el brazo. Yo lo vi todo. Ese de ahí. No, yo no fui. Acabas de apuñalarme y lo sabes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tuvimos una pelea previamente. Él me apuñaló el brazo antes. Charlie 28, ¿puedes enviarme una unidad de refuerzo acá? Tengo un herido, posible apuñalamiento. Cambio. ¿Tiene algún arma o algo así? No, él me apuñaló. Mire mi espalda. Yo solo estaba en mi casa. Esperen, esperen, esperen. A vosotros en el cañal. Sí, por favor. Estoy hablando con el oficial. Disculpa. Él me apuñaló el brazo y yo estaba en mi casa. Esperemos a que los paramédicos le revisen el brazo, ¿sí? Nosotros estuvimos peleando. Él me atacó primero. Charlie 28, ¿puedes hacer miedo? Para el médico, vengan aquí a la 15. Tengo un apuñalamiento en el brazo izquierdo. En este momento está bien. Tiene vendada la herida. Está muy mal. ¿Él por qué lo apuñaló? ¿Ah? ¿Por qué lo apuñaló? Porque antes habíamos discutido, pero ahora venía de la tienda de comprar cerveza. Entré a la casa y él me apuñaló el brazo. ¿Qué pasó con el cuchillo? ¿Qué hizo después? No lo recuerdo. Desarchivo y confronten la información. Nosotros esta mañana nos levantamos peleando y él me chota a su casa. Bien. Bien. Así que seguimos peleando. Creí que todo se había, ¿sí me entiende lo que le digo? Que todo había pasado. Entonces me fui al club. Él estaba en 3D. Por eso salí a buscarlo, ¿entienden? Cuando fui a buscarlo, correcto, estaba en el... Ahora les voy a contar todo. Soy una caminadora, soy una caminadora, soy prostituta. Bien. Así que luego yo fui y entonces cuando él llegó a la casa yo me estaba alistando para salir. ¿Entiende a qué me refiero? Yo salía a trabajar. Le diré solo la verdad. Todos en la casa consumimos coca. Sí. Mientras todos consumían yo me alistaba, ¿correcto? Y al auto se le pinchó un neumático. Bien. En ese lado del auto. Así que estaba aquí afuera tratando de cambiarlo. Creo que el gato aún está ahí. Mientras él estaba aquí arreglando el auto se enojó porque yo no venía a ayudarle oficial. Habló con él de diferentes modos. Estaba hablándole y él me golpeó en la boca. Me golpeó en la boca. Me dio en la boca un bofetón. Me rompió todas las uñas. En eso le dije, ¿por qué no me dejas en paz? Estoy cansado de pelear contigo. Ya no me golpearás más. Ya no me golpearás más. Entonces forcejeamos allá adentro por un rato. Forcejeamos un rato después de luchar un tiempo y cosas por el estilo. Él me dijo, vete al diablo. Cuando vuelva a salir él me dice, ya basta, ya basta y si me dejas te mataré. Sí. Me ha dicho eso muchas veces. ¿Cómo resultó apuñalado? Yo lo apuñalé. Es la verdad. ¿Usted qué hizo? Cuénteme qué pasó. En la casa. Cuando él llegó. Cuando él llegó a la casa yo lo hice. Luego él se fue a la tienda y ¿qué pasó después? Sí, lo apuñalé. Vamos. De la vuelta, por favor. De la vuelta. De la vuelta. Eso es. Bueno, pero él también debe ir a prisión. Solo tranquilo. Le levantaré cargos. Tranquilo. Le levantaré cargos. Tranquilo, un segundo. Escúcheme. ¿Quiere? Yo me haré cargo de él por usted. ¿De acuerdo? Si yo voy preso él también irá. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Tengo arañazos y también cicatrices en mi espalda. Le voy a comunicar sus derechos, ¿sí? Bien. Entienda. Los dos somos positivos para B&H. Él salió positivo antes de hacer dos parejas. Travis, por favor, escuche. ¿Lo entiende? ¿Por qué discute, amigo? Él estaba de acuerdo. ¿Por qué él está mintiendo? ¿Por qué discute, amigo? Él ya tenía B&H antes de ser mi pareja. Solo escuche, Travis. Oiga, Travis, vamos para allá. Ambos lo tenemos. Eso es, vamos por allá. Escúcheme, ¿por qué se pone a discutir con él ahora? Aparecen un par de niños de escuela, ¿sí? ¿Qué? Seré el único que vaya a prisión. Entienda que en este momento usted va a la cárcel y sabe por qué va a la cárcel cicatriz. Quiero levantar cárcel también. Escúcheme, escúcheme, por favor. Si yo voy a la cárcel por esto, ambos iremos, ¿correcto? Por favor, Travis, escúcheme, ¿sí? Sí, vivimos juntos. La respuesta a eso también es sí, sí. ¿Dónde lo sentarás? Muy cerca en la ventana trasera, vamos. Quiero que se sienta en este auto de aquí. Usaremos tu patrulla. Eso no está bien. Acabo de decirle que se calme, por favor. Hay algo incorrecto. Tranquilícese, Travis, tranquilo, ¿sí? No puedo comunicarme con usted gritando así, por eso intento llevarlo hacia allá para que se tranquilice. Sí. ¿Qué es el de usted? Travis es mi ex. Sí, ¿y qué sucedió? Tuvimos una discusión, no peleamos, así que fui a conseguirme una cerveza antes de que fueran las dos. Bien. Regresé, entré por la puerta y cuando entré tenía un cuchillo en la mano y me dijo no aguantaré más esta mierda, varias groserías y... Entiendo. Pasé caminando a su lado y le dije tú me diste la espalda y él me dijo si me vuelves a dar la espalda te voy a apuñalar. Bien. A ver, ¿él siempre hace el papel de hombre? Sí, siempre, siempre lo ha hecho. Ah, es la mujer, ahora hace papel de hombre. No, él es el m***, solo él. Bien. Siempre. Ajá. Quemando hormonas. Travis me contó todo y aceptó que él lo acuchilló en el brazo. Ustedes deben separarse, solucionar sus problemas y él esta noche va a prisión. Es lo que usted quería, ¿no? Ajá. Sí. Esta noche él va a prisión por apuñalarlo. Ustedes deben solucionar esto, amigos. No tiene sentido alguno toda esta violencia. Debemos evitar que usted sea asesinado a toda costa. Es verdad. Bueno, espero que entiendan eso, ¿sí? Ajá. también hablamos con la persona y nos corroboró la misma historia. Ya llevan tiempo teniendo este problema de querer agredirse y ser violentos entre ellos. Evidentemente, eso se ha incrementado hasta el punto de que ahora uno de ellos quiso apuñalar al otro. Alguno de ellos terminará en la cárcel por esto. Sin importar qué tanto ama uno a alguien, existen ciertos límites. Llevo cinco años trabajando en el departamento del comisario. Me gusta trabajar de noche. Tengo excelentes compañeros, dedicados, colaboradores, amables y eso hace que sea muy ameno venir a trabajar todas las noches. Hay muchos oficiales trabajando hoy y tendremos la oportunidad de ser más activos de lo normal porque no tengo un distrito asignado. Este vehículo que acaba de pasar frente a nosotros no lleva ninguna luz encendida, así que me dispondré a detenerlo y hablaré con el conductor para saber qué está pasando. La unidad 37 solicita refuerzos en la central. Repito, unidad 37 solicita refuerzos en la central. ¿Puedo ver su licencia de conducción y los papeles del seguro, por favor? No los tengo. ¿Por qué? Porque no tengo licencia. ¿Por qué? Porque intentaba huir de mi novio. ¿Cómo así? Huir de mi novio. Este auto es de una amiga y estoy huyendo de mi novio. Quiere hacerme daño. Bien. ¿Identificación? No. ¿Cuántos años tiene? Diecinueve. ¿Diecinueve? Estoy muy asustada. No soy de por aquí. No sé a dónde voy. ¿Cómo se llama su amiga? Cristina. ¿Se llama Cristina? Sí, Cristina. ¿Ella sabe que tiene su auto? ¿Dónde vive? Oh, en Ana Cortés. Ana Cortés. Ana Cortés, ¿ah? Bien. Quédese aquí. El auto resultó ser robado y la conductora salió con la historia de que se lo había prestado la dueña. Pero lo robaron en Ana Cortés. Lo robaron... 23 afirmativo. Hoy. Atenderé el llamado. De hecho, fue ayer. Detuve este vehículo por ir por la vía sin ninguna luz encendida y... violencia resultó ser un auto robado. Está asustada porque no quiere ir a prisión. ¡Suba las manos! ¿Escuchó bien? Salga del auto. Dese la vuelta y mire hacia allá. Déjese llevar por el sonido de mi voz. Levante las manos. Eso es, hacia atrás. posible robo en progreso. Todas las unidades cercanas se embarquen. Por favor, dirigíseme. Las manos en la espalda. ¿Por qué? Está llorando. Estoy... ¿Ah? Estoy asustada. ¿Por qué? Está llorando. No entiendo por qué lo hacen. Cancelen el llamado. Una detenida. Unidad de rutina, por favor. ¡Qué miedo! Llamado a ese lado. Unidad de rutina. Una detenida. ¿Tiene algo? ¿Un objeto cortopunzante con el que me pueda lastimar o algo parecido? ¡No! Me miente acerca de quién es usted. Le sugiero que me diga la verdad, ¿me entiende? ¿De quién es el auto? Es de Cristina, oficial. Bueno. ¿Y cuándo le prestó el auto? Hace dos días. ¿Me está mintiendo? ¡No, yo no miento! ¡No estoy mintiendo! ¡No miento! ¿Por qué ese auto fue reportado como robado ayer? Anoche. ¡No, yo! ¿Sí? Hoy hablé con ellos por teléfono desde la casa de mi hermana. No, porque ese auto fue reportado anoche como robado. Me está mintiendo. Me está mintiendo. Le aseguro que no. Sí. ¡No lo hago! Sí lo hace. No, si quiere puede llamar la oficial. Ella se lo dirá. ¿Qué es lo que tiene doblado ahí en la mano? Es su número telefónico. No quiero llorar más. ¿Ah? No, voy a llorar más porque sé muy bien que Cristina me dio permiso para llevarme el auto. Venga aquí. Venga aquí. Siéntese ahí, por favor. ¿Me entendió? Sí. Sé que me está mintiendo. No. Llamaré a Katy ahora mismo o a quienquiera que sea. ¡Cristina! A Cristina y averiguaré si ella sabe quién tiene su auto. Tres noventa y ocho, registro. Aparentemente robó el auto de su compañera, un Hyundai, y vino hasta Tacoma a comprar metanfetaminas. Bueno, se confirma que este vehículo fue robado en Ana Cortés. Esta chica es la principal sospechosa del robo. Al parecer, ella lo hizo para venir hasta aquí y poder comprar metanfetaminas. Me hizo. ¿Bueno? Me miente. ¿Por qué asegura eso? Porque sé que me está mintiendo. Tomó el auto de su compañera sin su consentimiento. Ella me dio permiso de traerlo aquí. Eso no fue lo que dijo ella a la policía. Y debo regirme por eso. Esta noche usted irá a prisión. ¿Cuánto hace que tiene el auto? Hace dos días. Está mintiendo. Porque fue robado. Lo tomó temprano esta tarde. No, lo tengo hace tres días. Es verdad. Yo lo puedo llevar hasta ese lugar. Ana Cortés queda muy lejos de aquí. Es un largo camino para conducir. Ana Cortés es muy cerca de aquí. Estoy segura que hay un parque de remolques. Por aquí cerca. Me perdí. Y mi hermana vive allí y hace dos días vine a quedarme donde ella. No voy a discutir esto con usted. Bueno, solo tiene una razón para ser honesta conmigo. Soy honesta. Y es que es mejor aceptar la responsabilidad por lo que ha hecho. Aceptar la responsabilidad, pero... No lo está haciendo. Me sigue mintiendo. No le estoy mintiendo. Me dio las llaves y me dijo que podía venir a ver a mi hermana. Si me dieran un dólar por cada vez que escucho eso, sería un hombre millonario. Bueno, iré a prisión. Sí, iré a prisión. Vamos. ¿Nos vamos ya? Vamos a prisión. Bueno, vamos a prisión. Vamos a prisión. Vamos a prisión. Muy bien. Muy bien. Vamos a prisión. Vamos a prisión.